La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, viene intensificando los controles sobre los denominados vehículos chimenea. Los operativos son acompañados por la Autoridad Ambiental Corpo Caldas, la cual, mediante dispositivos tecnológicos, determina qué automotor debe ser acreedor de sanciones y en algunos casos de movilización por su alto grado de contaminación. Es nuestra obligación, tenemos que mirar y hacer el seguimiento a todos los vehículos chimenea. La ciudad no puede seguir recibiendo estos carros que están contaminando. El control es permanente, es una orden de la administración y tenemos que velar por hacer ese control. Estamos seguros de que si la velocidad mata, la contaminación también. Entonces, es nuestra obligación, invitando a los propietarios de los vehículos, a las empresas que le hagan ese control, que el hecho de revisar el carro, que pase una región tecnomecánica, no quiere decir que no esté contaminando, que esa revisión sea permanente, que sea crear conciencia entre todos para que mejoremos el medio ambiente. Algunos sectores en donde se han realizado controles son Villapilar, Estadio y recientemente en la Enea, en donde tras realizar 19 revisiones a vehículos de transporte público colectivo, se tuvo un resultado final de siete comparendos que ordenan la inmovilización del automotor y una multa de dos salarios mínimos legales vigentes, además de una reparación inmediata, seguida de una nueva valoración en un centro de diagnóstico. Todos los vehículos diésel superiores al año 98 no deben emitir una opacidad o una columna de humo superior al 35%. El que emita una columna de humo por encima de este valor, sencillamente está infringiendo las normas. De acuerdo a los estudios que tiene de calidad del aire de la ciudad de Manizales, se ha encontrado que el parque automotor de servicio público y al igual que el otro servicio de transporte particular, pues aportan buena parte de la contaminación a lo que tiene que ver a nivel de material particulado respirable, que respiran todos los ciudadanos en los diferentes sectores de la ciudad. Otros puntos de alta contaminación identificados por la Secretaría de Tránsito son el ascenso a la Plaza de Bolívar por las carreras 21 y 22 y el sector de fundadores. Hasta el momento se han realizado 62 comparendos en Manizales a vehículos que son considerados altamente contaminantes.